La rinoplastía es la cirugía de nariz en la cual buscamos modificar estéticamente una forma previa y llevarla a una forma proporcionada de acuerdo a la cara de la paciente. También recibe el nombre de rinoceptumplastía y también no solo es meramente estético para modificar la forma, también es conocida esta cirugía para solucionar problemas funcionales.